Y así como lo acaban de ver, Xiaomi destroza el precio de su gama alta, así que te estaría llevando una bestia con 310 dólares de descuento. Así que este grandioso dispositivo ha reducido su precio en la plataforma de Alice Express, ofreciendo un smartphone que cubre todas las necesidades. Uno de los mejores teléfonos de gama alta del año está disponible con un descuento en Alice Express, aunque solo por tiempo limitado, así que aprovechen ahora. Ahora puedes adquirir lo que es el Xiaomi 14 en su versión global con un descuento de 310 dólares, acompañado por 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Además disfrutarás de envío gratuito y rápido. Así que este grandioso dispositivo, el Xiaomi 14, debutó en el mercado con un precio de 999 dólares, pero ha experimentado una caída constante durante los últimos meses. Pero a pesar de ello, sigue siendo capaz de competir con los mejores, lo que convierte en una opción muy recomendable. A pocos meses de finalizar el 2024, te contamos por qué sigue siendo una excelente compra este grandioso dispositivo. Este dispositivo con una pantalla de 6,36 pulgadas, tecnología AMOLED, resolución Cool HD y una tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla del Xiaomi 14 compite con los mejores dispositivos Android, ofreciendo un rendimiento de altísimo nivel. Además, su tamaño no es excesivo, lo que lo hace muy cómodo para el uso diario y facilita su manejo. En su interior encontramos uno de los procesadores más potentes del mercado hasta la fecha, que es el Snapdragon 8 Generación 3. No importa qué aplicaciones o juegos utilice, este chip ofrece un rendimiento sobresaliente, permitiendo aprovechar al máximo todas las tareas sin problema. Como se mencionó, el modelo disponible cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. En cuanto a su apartado fotográfico, este modelo incluye una triple cámara en la parte trasera, encabezada por un sensor principal de 50 megapíxeles, que captura fotos de excelente calidad. En las pruebas nos dejó muy satisfecho este dispositivo. En la parte frontal cuenta con una cámara de 32 megapíxeles, perfecta para selfies. Así que mi gente, aprovechen esta grandiosa oportunidad que es única para adquirir un dispositivo de gama alta con un descuento considerable. El Xiaomi 14 te acompañará durante mucho tiempo. Siendo una opción confiable y potente, es el momento ideal para disfrutar de un móvil de calidad, pero premium. Así que esto sería todo lo que tenemos por decir acerca de este grandioso dispositivo con este enorme descuento. Así que aprovechen ahora antes de que se agote. Y recuerden que si no están suscritos al canal, suscríbanse, dejen su like y comenten. Así que nos vemos en un próximo videíto. Bye bye, chalicitos.